Bueno, bueno, nuevamente, buenas noches con todos y gracias por asistir al segundo día de este webinar. El webinar trata sobre Wikipedia como herramienta para el aprendizaje colaborativo de las y los estudiantes en el aula. Y hoy estamos en el día 2, donde vamos a hablar mucho más en profundidad acerca también de este programa de formación docente, le damos Wikipedia en el aula. Mi nombre es Elwin Huamán y yo represento al grupo de afiliados de la Fundación Wikimedia llamado WikiAndes. Bien, entonces la agenda de estos dos días, empezando desde ayer, pues, hablamos mucho acerca del curso de formación, dónde se había implementado, cuáles eran sus versiones y cómo se está llevando a cabo esto a nivel del Perú. También hemos ya tomado el módulo 1 de acceso a la información, qué es, para qué sirve. Y hoy vamos a trabajar ya el módulo 2, el módulo 3 y también a hablar acerca del trabajo final. En ese sentido, vamos a hacer un poco, un repaso de la agenda, de lo que hemos tratado el día de ayer, que era acceso a la información. Hoy vamos a hablar sobre evaluación de la información, cómo podemos verificar si lo que es escrito, ya sea en un artículo de la Wikipedia o en cualquier red social, es correcto, no es correcto, es falso o no. Y también vamos a hablar de cómo podemos nosotros ser partícipes y colaborar con la creación de la información. Porque muchas veces nos quedamos de forma pasiva consumiendo información, pero vamos a ver también las posibilidades que tenemos dentro de la Wikipedia para poder crear información. Y finalmente vamos a hablar también de un plan de elección, que es el trabajo final que se requiere para todos los que quieran obtener la certificación por 36 horas. Bien, entonces para esta certificación lo que se requiere es que asistan el día de ayer y hoy y se puedan de alguna forma, pues, aprovechar los módulos 1, 2 y 3 de este webinar y completar las actividades correspondientes de la guía docente. La guía docente es una guía interactiva que está en formato online y también en formato impreso. Y para que lo puedan descargar, les vamos a pasar el link por el chat y puedan ustedes ya detalladamente leerlo, ver las actividades que tiene y desarrollar un poco los ejercicios. Y lo más importante de todo esto para la certificación es básicamente el trabajo final, que es básicamente desarrollar un plan de elección que todos ustedes ya están acostumbrados a realizar. Es un plan de elección como una actividad de clase que ustedes diseñan para que los estudiantes puedan desarrollar un tema en específico. La única característica de este trabajo final o plan de elección es que se incluya la Wikipedia dentro de esta actividad. Es decir, queremos hacer un juego recreativo, entonces incluimos la Wikipedia en esto. O hacemos una tarea interactiva, pues incluimos la Wikipedia dentro de esta tarea. Para hacer este plan de elección, pues hay un formato, el formato no es obligatorio, así que siempre pueden ustedes adaptar este formato para que puedan desarrollar su plan de elección. El trabajo se espera que se envíe hasta el 30 de abril de 2023, es decir, hasta finales de este mes, y a través del correo wikimedia andes arroba gmail punto com. Vamos a hablar también un poco acerca de este tema al final de este webinar, un poco aclarando las pautas que se tienen para la certificación. Bien, entonces ayer estuvimos hablando y discutiendo mucho acerca sobre el acceso a la información y principalmente sobre la Wikipedia. ¿Qué es la Wikipedia? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo escribe? ¿Por qué lo escribe? Y todos estos temas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un resumen pequeño de todo lo que hemos visto el día de ayer, de forma muy rápida, de tal manera que todos los que no pudieron asistir, a lo mejor el día de ayer, puedan de alguna forma, pues, seguirnos el ritmo. Bien, hablamos de la Wikipedia como una enciclopedia libre, colaborativa, creada en internet, y pues se decía, también se discutía de alguna forma, si había una entidad, una compañía, o sea, había un gobierno detrás de la Wikipedia quienes comandaban o dirigían esta enciclopedia. Y la respuesta es que no hay una entidad, una institución única que gobierna la Wikipedia, sino que somos todos los colaboradores, voluntarios, que editamos en la Wikipedia y hacemos posible que el conocimiento se pueda almacenar, distribuir dentro de la Wikipedia a través de internet. Entonces, no hay solamente un ente, no hay una tendencia de izquierdista, derechista, de centro dentro de la Wikipedia, sino que es neutral y es colaborativa. Entonces, cuando algo, cuando algún tipo de información se agrega a la Wikipedia, este no puede estar eterno, va a haber siempre personas, voluntarios, editores de la Wikipedia que van a evaluar esta información y van a poder corroborar si lo que se escribe en este artículo, lo que este artículo está mencionando, es correcto o no es correcto. Y si no es correcto, pues se van a tener que cambiar, modificar, actualizar, borrar o rehacer ciertos artículos. Entonces, los artículos no permanecen para siempre, son dinámicos y cambian constantemente. También se hablaba mucho de la Wikipedia como una herramienta que vuelve, digamos, a los estudiantes perezosos porque les facilita el hecho de copiar y pegar sus tareas. Sin embargo, también es cierto que si nosotros les enseñamos a nuestros estudiantes a utilizar la Wikipedia de forma más eficiente y más efectiva, pues ellos van a poder aprovechar todo el potencial de esta herramienta para poder desarrollar investigación, hacer sus tareas y demás. Y también, porque es importante que los docentes estén al tanto de los vacíos de conocimiento que hay en Wikipedia, porque los únicos, digamos, o la mayoría de los docentes son quienes explotan el conocimiento de la Wikipedia. Es decir, si los docentes de comunicación, de matemática, no dejan tarea, por ejemplo, sobre ejercicios, sobre biografías de autores, escritores, literatos, pues no se podría consumir la información de Wikipedia. Entonces, los mismos docentes, de alguna forma, somos quienes verificamos qué información falta. Si, por ejemplo, falta información sobre poetas, escritores de nuestro ámbito local, por ejemplo, que todavía no existe. Entonces, los docentes tenemos que estar siempre muy al tanto en cuanto a este tema. ¿Cuál es el impacto de tener una mayor representación de los idiomas y conocimientos locales en Wikipedia? Pues esto es importante porque muchas veces solamente se representa dentro de la Wikipedia cierto conocimiento que ha sido desarrollado o descrito en algunas sociedades o en algunas culturas. Por ejemplo, la Wikipedia más grande que existe en Internet es la Wikipedia en inglés. Luego está la Wikipedia en francés, en alemán. Y ya en la quinta o sexta posición está la Wikipedia en español, a pesar de que la comunidad hispanohablante, digamos, alberga más de 13 países. Y pues tenemos una riqueza cultural, histórica, de conocimiento que no está todavía representada en la Wikipedia. Entonces, es importante que no solamente en español, sino que también en los idiomas locales, como son el Quechua o la Aymara, pues el conocimiento se vea representado y reflejado dentro de la Wikipedia. Y ayer estuvimos revisando un poco los artículos también, los artículos de la Wikipedia. Y teníamos algo que era una opción que nos permitía encontrar más artículos de la Wikipedia relacionados con un tema en particular. Esta opción era las categorías. Nos permitían de alguna forma explorar o ampliar nuestro método de búsqueda dentro de un artículo de Wikipedia. Después también existe la posibilidad de acceder a la Wikipedia a través de nuestro teléfono, de nuestra computadora. Y hoy en día es incluso posible descargar la Wikipedia completa en nuestra computadora, en nuestro teléfono, para que lo podamos, para que podamos consultar la enciclopedia de forma que no necesitamos internet. Sin embargo, todavía no es posible acceder por la radio. Es un medio un poco complicado. Y para que nuestros estudiantes se mantengan seguros en Wikipedia, cada vez que nosotros comandamos alguna tarea, pues lo más importante es que nosotros podamos revisar primero lo que queremos que los estudiantes revisen. Si les decimos que averigüen biografías de algún autor político o escritor, pues podemos hacer nosotros primero esa búsqueda en internet y luego en la Wikipedia para saber si el contenido que se presenta sobre ese artículo es relevante, es bastante completo y no contiene información no fiable. Si uno de sus estudiantes decide contribuir a Wikipedia, ¿qué información personal le pedirá a Wikipedia cuando se registre? La Wikipedia no nos pide ningún tipo de información personal para poder contribuir a la enciclopedia. Es decir, no necesitamos crear una cuenta realmente. Es recomendado, sí, pero no es necesario. Entonces la Wikipedia no pide información personal para poder contribuir y colaborar en esta suma de conocimiento. Habíamos visto también que dentro de los artículos de Wikipedia existen enlaces rojos y enlaces azules. En este caso, los enlaces rojos indican que el artículo de ese tema aún no existe en Wikipedia, pero que sería interesante escribirlo. Es decir, que cuando uno empieza a escribir un artículo, empieza a colaborar dentro de la Wikipedia, pues un buen punto de partida son estos artículos o enlaces rojos que podríamos empezar a crear porque de alguna forma le dan contexto al tema que se está describiendo en un artículo, pero que todavía falta completar. Donde los enlaces rojos indican que el artículo todavía no existe dentro de la Wikipedia, pero que es sugerido que exista. Luego también existen artículos o enlaces azules que representan artículos ya existentes dentro de la Wikipedia. Es decir, estos artículos se pueden explorar aún más en profundidad y uno puede investigar más porque esos artículos ya han sido escritos dentro de la Wikipedia. Después también, como estructura de un artículo de la Wikipedia, pues se ven varias secciones y vemos, por ejemplo, la sección A, que es la sección introductoria del artículo que resume un poco la parte principal de todo el artículo, de todo el contenido del artículo. La parte B es una sección específica que trata sobre la biografía de esta persona y la sección C ya es como una especie de información más puntual o histórica de este personaje, ya sea lugar, biografía. Después también tenemos una opción o tenemos los numeritos que están dentro de un artículo de Wikipedia, dentro del texto, que indican la referencia. Es decir, en este caso, el cuadro B está apuntando a un número, en este caso es el 1, hay un número 2 más abajo también. Estos números indican la biografía de este texto. Es decir, que cuando le hagamos clic vamos a ir a su referencia y podemos explorar muchísimo más sobre este tema. Bien, entonces esto era un repaso veloz de lo que habíamos hablado el día de ayer y hoy lo que nos toca básicamente desarrollar es la evaluación de la información que es el módulo 2 de la guía docente. Para todos aquellos que todavía no se han descargado la guía docente, la pueden descargar a través de los links que estamos compartiendo en el chat y así que ustedes también pueden empezar a revisar. Ahí lo tienen para los que hay. Perfecto, gracias Jorge por compartirla. Muy bien. Bien, entonces continuamos con la evaluación de la información del módulo 2 de la guía docente y en este aspecto vamos a hablar un poco de los pilares de Wikipedia, es decir, cómo funciona la Wikipedia, cuáles son las reglas para escribir, para contribuir dentro de esta enciclopedia. Pues primero que nada es importante reconocer que la Wikipedia es una enciclopedia, es decir, incorpora elementos de las enciclopedias generales, que era coleccionar información especializada y también información general, porque podías antes tener, por ejemplo, un nexus, me parece que se llamaba, las enciclopedias o escuela nueva, por ejemplo, que recopilaban información de muchos temas o a veces tenías enciclopedias que tenías de un tema en específico. Sin embargo, hoy en día la enciclopedia, la Wikipedia, pues engloba información de todo el mundo, un poco de todas las culturas, de todos los temas en más de 300 idiomas, entonces el carácter de enciclopedia ya es mucho más grande y más compacto en este caso. Es neutral porque todo lo que se representa dentro de la Wikipedia intenta no favorecer ni desfavorecer el contenido que se describe, sino que intenta siempre ser neutral. La persona, los editores, los voluntarios que están participando en la creación de un artículo, pues tienen que ser siempre neutrales cuando describen algo o alguien. Es también libre porque cualquiera puede editar, cualquiera que tenga una conexión a internet puede editar, modificar, cambiar, mejorar un artículo de la Wikipedia. Entonces en ese aspecto es también importante siempre recalcar el hecho de que la Wikipedia es libre y cualquiera puede editar. Es comunitario porque una sola persona o un grupo de personas no podría abarcar tanto conocimiento, ni tampoco podría gestionar todo este conocimiento en un solo lugar. Entonces es por eso que las comunidades del mundo, ya sea a nivel de Sudamérica, Europa, Norteamérica, África, Asia, pues todos intentamos contribuir con lo que podamos a esta enciclopedia. Y como el quinto pilar, digamos, de la Wikipedia, es que no existen reglas o normas estrictas dentro de la Wikipedia. El hecho que sea una enciclopedia, que sea neutral, que sea libre, que sea comunitario, son directrices o pilares de la Wikipedia, pero que no son, digamos, de alguna forma como dictatorial. Ahora, ¿cuáles son las directrices de Wikipedia? Los lineamientos para compartir conocimiento, crear conocimiento dentro de la enciclopedia. Pues principalmente se presume de buena fe, es decir, que nosotros cuando consultamos información de Wikipedia, asumimos que la información es correcta, asumimos también que quien lo escribió, pues lo hace con buena fe. También, para compartir o escribir artículos dentro de la Wikipedia, pues evitamos conflictos de interés. ¿Alguna vez he recibido preguntas de, ¿puedo escribir mi biografía? No. La respuesta es no, porque eso estaría atentando contra tus conflictos de interés, porque tú no puedes escribir sobre ti mismo. Sin embargo, si tú crees y varios usuarios voluntarios wikipedistas creen la necesidad de escribir un artículo de la Wikipedia acerca de un personaje relevante de tu comunidad, pues es posible escribirlo, pero tú mismo sobre ti no podrías escribir. Después también es importante que, por ejemplo, se describan los artículos, de tal forma que si yo escribo un artículo y viene alguien, lo corrige, no lo tome yo a mal, este comportamiento o este cambio, porque el hecho de contribuir en la Wikipedia, pues nos permite crecer de alguna forma. Nosotros no podemos ir a escribir y decir que todo ya está perfecto o está bien. Entonces los artículos van a estar siempre mejorados, van a estar siempre, siempre va a haber nuevos usuarios, siempre va a haber nuevos usuarios y siempre va a haber también usuarios expertos quienes van a ayudarte, van a corregirte y van a, de alguna forma, acompañarte en este proceso de ser voluntario, de empezar a escribir artículos. Y siempre debe rellenar el respeto y el civismo para contribuir dentro de la Wikipedia. Es decir, estas son un poco las directrices que hacen que la Wikipedia funcione. Entonces, como docentes, nosotros también podemos utilizar o de alguna forma mencionar estas directrices para cualquier proyecto que nuestros estudiantes elaboren. Ellos deben hacerlo con buena fe, deben evitar conflictos de interés cuando escriban sobre algo o sobre alguien. También deben apoyarse mutuamente y no sentir que uno es nuevo y por eso comete errores o que el otro es muy experto y que ya lo sabe hacer bien, sino que tiene que ser algo colaborativo y de apoyo mutuo entre los estudiantes. Y por supuesto, debe reinar siempre el respeto y civismo cuando se haga cualquier tipo de actividad, proyecto, colaborativo. Y eso es un poco lo que enmarca Wikipedia y que nosotros queremos transmitir hoy de cara a vuestros estudiantes. Bien, hay ciertas políticas de contenido de Wikipedia. Uno es el punto de vista neutral, es decir, cuando escribimos algo siempre debemos ser imparciales, proporcionales y sin prejuicios. No porque yo, por ejemplo, si uno es religioso y otro no es religioso, no por eso voy a empezar a decir o escribir cosas que no son ciertas o falsas o ir en contra de ciertos temas políticas en general. Entonces, siempre tenemos que ver nuestro punto de vista neutral y ver que si escribimos sobre un tema que nuestro juicio no esté aplicado en cuanto escribimos un artículo. El segundo punto es la verificabilidad. En este caso, debemos de verificar que la información que nosotros estamos añadiendo en un artículo de la Wikipedia sea siempre de fuentes confiables y que estén publicadas. Es decir, no porque me acuerdo de qué he leído y lo escribo en la Wikipedia, sino que tengo que encontrar la fuente de qué libro lo he leído, en qué periódico lo he leído o en qué artículo lo he leído. Entonces, tengo que citar esta fuente. Y por otro lado, también se evita poner o escribir dentro de la Wikipedia artículos de investigación originales. Es decir, si yo hago investigación científica que se debe publicar en una conferencia, pues este tipo de artículos o de investigaciones no puedo ponerlas también dentro de la Wikipedia porque esto va en contra de las políticas de contenido. Es decir, en la Wikipedia va contenido netamente de conocimiento general, de conocimiento humano. temas específicos, más concretos, pues pueden ir a revistas o conferencias. Entonces, estas son las directrices. Entonces, como les había dicho, pues en el aula es muy importante poder concientizar a nuestros estudiantes sobre la construcción de conocimiento que tiene lugar en Wikipedia, pero que también se puede aplicar a diferentes proyectos que los estudiantes elaboran dentro de la escuela, del colegio, del instituto. entonces pueden empezar a entender un poco los pilares, directrices y políticas de contenido que de alguna forma moldean a la Wikipedia y que ellos pueden aplicar a sus proyectos, ya sea proyectos de investigación, ya sea sus proyectos talleres, cursos dentro de las instituciones y también el hecho de hacer una tarea colaborativa. Es decir, el hecho de pertenecer ya a la Wikipedia te va a cambiar muchos, muchos aspectos de trabajar en equipo porque no solamente una persona de Perú o no solamente estamos personas que tenemos un mismo conocimiento del tema, sino también hay personas de diferentes países, de diferentes culturas, con diferentes opiniones, diferentes historias y trabajar en conjunto con estas personas pues es un reto, siempre es un reto. Entonces, este tipo de tareas colaborativas, cuando los estudiantes saben que este tipo de cosas funcionan en el mundo digital en trabajos como la Wikipedia, pues ellos también se sienten como parte de este, de esta comunidad y pueden empezar a hacer estas tareas colaborativas. Involucra investigación, por supuesto, cuando escribimos algo siempre debemos citar las fuentes y la Wikipedia como tal, pues nos sirve como punto de partida para que puedan los estudiantes y nosotros también empezar a investigar más en profundidad sobre un tema en específico. Luego también es un diálogo constante entre personas, cuando escribimos algo, comentamos algo en la Wikipedia, pues también hay personas que van a decir creo que esto se podría escribir de esta forma, creo que lo que has dicho se podría justificar con estas fuentes. Entonces siempre es una discusión constante, una discusión, por supuesto, con mucho respeto y civismo dentro de la Wikipedia que se lleva a cabo para escribir cualquier tipo de artículo. Entonces dentro del aula esto nos va a permitir formar un lente crítico sobre quién participa en la creación de este contenido, de artículos de la Wikipedia y a la vez también va a hacer pensar a nuestros estudiantes sobre la información que reciben ellos en las redes sociales y esa información, quién la escribió, cómo se está creando esa información, bajo qué intenciones o valores se han escrito tal cosa por ejemplo o qué necesito saber para poder participar en este espacio digital. Entonces con este tipo de actitudes, de ejercicios pues los estudiantes ya no solamente van a ser consumidores de información sino también van a ser actores porque van a poder crear información y van a poder entender de forma crítica de dónde viene la información, cómo poder verificarla y cómo poder colaborar a que esto sea mejor. Entonces estas preguntas son valiosas no solo para aproximarnos al contenido de Wikipedia sino a cualquier otra plataforma de información en línea ya sean redes sociales o proyectos colaborativos. También nos permite modelar procesos colaborativos de toma de decisiones que podemos llevar a nuestras aulas para promover comunidades de aprendizaje más democráticas. Como hemos visto pues la Wikipedia no solamente engloba participantes o voluntarios de una sola localidad sino de varias localidades del mundo. Entonces este tipo de actividades pues fortalecen muchísimo el crecimiento o desarrollo profesional y personal de los colaboradores en Wikipedia. Bien, entonces ahora vamos a profundizar un poquito más sobre la estructura de los artículos de Wikipedia y en este caso podemos ver en un artículo de Wikipedia por ejemplo dónde se ubica el título, dónde está el apartado de discusión donde los voluntarios podemos de alguna forma argumentar ciertos hechos que se están describiendo dentro de un artículo. Luego está la sección de leer, luego también tenemos la sección de editar si queremos empezar a editar un artículo. Luego podemos ver el historial que es donde podemos averiguar cuándo se creó el artículo, quién fue el último que modificó este artículo, qué es lo que se añadió. Luego tenemos la caja de texto para buscar algún otro artículo relacionado dentro de la Wikipedia. También tenemos unas insignias por este lado que nos permiten identificar cuando un artículo es destacado. Es decir, en este caso si nosotros buscamos en Wikipedia lenguas quechuas, pues este artículo es destacado porque está bien escrito, está bien referenciado, la información es bastante completa y además lo han escrito un montón donde usuarios han verificado este contenido. Entonces, cuando un artículo es marcado como valioso o destacado, tiene estas estrellitas, tiene estas insignias como un rompecabezas que indican la calidad de este artículo. Luego también tenemos este apartado de la sección de información que es una tablita que se extrae también como parte, como un resumen de este artículo como son hechos importantes sobre este tema. Luego también tenemos los números que habíamos mencionado sobre las referencias, estos números indican la bibliografía a la que hace referencia pues el contenido. También los enlaces azules y que indican que estos artículos ya existen dentro de la Wikipedia y los enlaces rojos pues que los artículos todavía no existen dentro de la Wikipedia. También vamos a poder ver en los artículos un índice de contenido que nos va a permitir ir o navegar rápidamente sobre lo que está escrito en este artículo y al final algo importante también es ver dónde se ubican las referencias, cuántas referencias tienen. Entonces lo que vamos a hacer así súper sencillo los que estén en el computador o en el teléfono pues vamos a abrir Wikipedia en el idioma que tú prefieras sea español, inglés, quechua y mará vamos a ingresar a wikipedia.org vamos a buscar un artículo que nos interese y vamos a revisar su estructura conjuntamente. Entonces para eso yo tengo la wikipedia aquí la voy a escoger en español y voy a buscar el artículo sobre las lenguas quechua por ejemplo que ya estaba sugerito. Entonces este artículo por ejemplo es bastante extenso como verán en la parte derecha tiene una información bastante resumida de lo que es las lenguas quechua qué países comprende cuántos hablantes hay cuáles son las divisiones de las lenguas quechuas también hay códigos que identifican las lenguas quechuas hay un mapa donde se indican qué variedad qué familia lingüística del quechua se ubica en qué lugar luego también tenemos el apartado del índice que nos muestra de alguna forma la estructura de este artículo el contenido que describe este artículo luego tenemos más información tenemos imágenes también y algo importante es el apartado de discusión bueno antes que de ir al apartado de discusión pues vamos a ver un poquito esta insignia de la estrellita y si se logra ver ahí está la estrellita indica artículo destacado le hago clic y me dicen que los artículos destacados de esta página contiene una lista de los artículos que la comunidad de Wikipedia en español ha identificado como artículos de una excelente calidad entonces cuando ustedes vean una estrellita en un artículo de la Wikipedia pues ese artículo ha sido valorado como de alta calidad entonces su contenido lo que se escribe dentro de este artículo ya está verificado luego ¿qué más vamos a ver? vamos a ver un apartado de discusión en este apartado de discusión pues también se menciona nuevamente que este artículo es destacado también se describen algunas algunos hechos sobre este tema sobre las lenguas quechua un poco las fuentes de la lingüística quechua los quechua hablantes no dicen runasimi sino quichua en general aquí se pueden discutir temas sobre este artículo en particular y se pueden de alguna forma de una forma respetuosa y cívica pues argumentar ciertos hechos ciertos ciertas connotaciones por ejemplo si la división de las lenguas quechua son quechua uno quechua dos o si es diferente entonces todo esto se argumenta en esta discusión y al final se llega a un consenso de parte de la comunidad y se acepta o se rechaza luego también por ejemplo si nosotros queremos editar un artículo de la wikipedia lo que tenemos que hacer es simplemente dos cosas una editarlo editar como tal que nos va a mostrar un formato tipo word donde vamos a poder cambiar muy 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 fácilmente el contenido que está escrito entonces por ejemplo si yo quiero que esta palabra que dice zona occidental la quiero hacer negrita pues lo único que tengo que hacer es irme al apartado de la A y ponerle negrita y ya se hace negrita si lo que quiero es añadir una referencia pues selecciono el texto pongo el el cursor en el texto donde quiero referenciar y le pongo insertar en este caso sería citar entonces me va a decir que quiere citar y aquí tengo que añadir que es lo que voy a citar un sitio web una noticia una publicación un libro también puede hacerlo de forma automática si tienes tú el código del libro la página web la url o el título del libro entonces puedes referenciarlo de esa forma después puedes agregar contenido tal como estás añadiendo o escribiendo puedes poner por ejemplo voy a poner aquí solamente test y quedaría grabado entonces como ven es súper fácil poder editar en la Wikipedia no necesitas mucho conocimiento para poder modificar el contenido que está dentro de este artículo la otra forma de editar es a través de código para esto tienes que ser un usuario un poco más avanzado que sepas ya un poco los códigos que engloban por ejemplo enlazar ciertas palabras con otros artículos de la Wikipedia generar cuadros tablas apuntar las referencias y demás por ejemplo si lo que quiero hacer es editar código pues el código básicamente me aparecerá de esta forma y voy editándolo y para editar en código a veces es un poco más complejo porque necesitas saber algunos pues algunos palabras clave que permiten compilar esta información de tal forma que se presente como tú quieres a veces porque omitimos un paréntesis o una llave o un corchete pues ya el código no funciona más y ya no se muestra nada de contenido entonces es un poquito más complicado es para usuarios avanzados pero si quieren empezar a editar pues pueden hacerlo directamente desde editar luego ¿qué más tenemos en un artículo de la Wikipedia? tenemos podemos ver el historial por ejemplo quiénes fueron las últimas personas que contribuyeron a este artículo en este caso tenemos por ejemplo a Elías que fue quien editó por última vez el 8 de abril a la medianoche básicamente o también podemos por ejemplo hay un algoritmo le llamamos un bot que también hace algunas revisiones verificaciones automáticas a los artículos de la Wikipedia de tal forma que se identifican cuando alguien está haciendo vandalismo está modificando de forma malintencionada entonces ese tipo de actitud entonces también aquí se guarda básicamente todas las modificaciones que uno hace a este artículo ya sea con usuario sin usuario desde donde toda esa información se guarda en este artículo y por ejemplo si queremos ver quien creó esta este artículo por ejemplo podemos irnos hasta hasta el último la primera edición de este artículo y podemos averiguar quien lo escribió o podemos ir a la información de la página que nos aparece aquí un link de información de la página o podemos ir en esta parte de herramientas en la parte izquierda que también tenemos ese apartado de información de la página entonces si le hacemos clic a información de la página nos dice que el artículo lenguas quechuas pues básicamente está en español número de usuarios que vigilan esta página son 128 ¿qué significa que vigilan? que cada vez que alguien modifique este artículo estas personas son notificadas por correo y les dicen alguien ha modificado el artículo así que por favor revísalo comprueba que la información que han modificado es correcta y así se puede cuidar la verificabilidad y la y que el contenido esté correcto en ese artículo tú cuando te creas una cuenta de usuario también puede ser vigilante es decir a lo mejor creas una biografía sobre un pintor escritor de tu localidad de Yaviri de Juliaca de Puno y puedes empezar a vigilar esa página así que cada vez que alguien modifique aumente información te va a llegar una notificación del correo para decirte alguien lo ha modificado así que revísalo si todo está bien entonces aquí por ejemplo ¿quién fue el creador de la página? fue este usuario que es Joseph San y si le hacemos clic a Joseph San por ejemplo nos va a decir de dónde es él él nos dice que radica en Europa en Bruselas nació en el año 79 su nombre es Walmacran Joseph y aquí tienes más información sobre él entonces qué hace qué idiomas habla y más información detallada ¿cómo podemos vigilar nosotros un un artículo? pues para vigilar un artículo simplemente lo que tenemos que hacer es clic en esta estrellita y lo vamos a añadir a nuestra lista de seguimiento entonces cada vez que alguien modifique me van a notificar una vez al mes tres durante tres meses durante seis meses o durante un año durante cuánto tiempo quiero vigilar esta página y para no vigilarla más entonces solamente le hago otro clic y ya está se cancela la vigilancia bien entonces de esta forma averiguamos un poco la estructura de los artículos de la Wikipedia y cómo es que estos pueden cómo es que nosotros podemos navegar y empezar a editar ya en estos cualquier artículo de la Wikipedia bien entonces también hemos visto las páginas de discusión y los espacios de diálogo que es básicamente si tenemos un artículo pues en la parte derecha nos permite ver qué es lo que se está discutiendo sobre ese tema en particular es decir qué usuarios están intentando argumentar algo específico sobre ese artículo y de qué forma lo hacen si lo hacen de forma respetuosa o no y también contra argumentos de otros usuarios diciendo ok es correcto lo que dices o no es correcto porque pienso que podría hacerle así entonces también existen esos espacios de diálogo después hemos visto también que existen artículos destacados que esta estrellita indica que cada vez que encontremos un artículo de la Wikipedia y tengo una estrellita pues indica que ese artículo ha sido verificado y que es de alta calidad entonces que uno puede fiarse de ese artículo o de la información que este contiene también hay espacios de diálogo donde por ejemplo la comunidad se reúne en este caso hay un Wikipedia café que es básicamente un lugar donde tú puedes proponer proyectos tú puedes decir ok quiero empezar a crear artículos sobre artistas plásticos de la región de Puno muy bien entonces lo propones te ayudan sobre todo te van a ayudar porque ellos tienen experiencia en cómo crear artículos cómo generar este tipo de eventos para que muchas personas se unan cómo es cómo poder conseguir información relevante para que sirvan como fuentes en los artículos de Wikipedia esto lo hemos visto la discusión luego también hemos visto el historial que es básicamente nos muestra que todos los artículos de la Wikipedia tienen este apartado de ver historial y ahí nos muestra básicamente toda la información quién lo ha editado qué fecha qué hora cuántas palabras cuántas letras y también nos permite saber cuándo fue creado este artículo bien entonces ahora lo que vamos a ver es cómo cómo podemos nosotros reconocer cuando la información presentada ya sea dentro de un artículo de la Wikipedia o en cualquier otro pues es 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 una noticia falsa la información es correcta o no entonces primero deberíamos considerar la fuente debemos indicar o averiguar quién publica esta información segundo identificar al autor o autora o autores quién escribió esta información que es una persona que tiene un carácter neutral porque eso también se puede leer en el artículo revisar la fecha es decir cuándo fue editado este artículo por última vez porque eso es importante porque si la fecha de última edición de este artículo indica pues 2005 entonces indica que el artículo puede que no esté actualizado entonces la información que presente ese artículo pues puede que no sea la más correcta o más actualizada entonces tenemos que ver también eso ese aspecto de las fechas por eso es importante revisar el historial de ese artículo la información de la página y también evaluar los prejuicios porque muchas veces cuando leemos un artículo y creemos que algo o alguien debería estar descrito en la Wikipedia de forma positiva o negativa pues eso ya es más como un prejuicio personal si creemos que deberían escribir bien de tal autoridad o mal de tal autoridad entonces debemos dejar los prejuicios de lado al momento de no solamente de leer un artículo sino también de escribir y colaborar después también es importante saber que si el título describe lo que se está contando en ese artículo por ejemplo si la si el artículo dice José María Arguedas y luego empiezan a hablar sobre otro tema no relevante entonces tenemos que empezar a dudar sobre ese artículo que más también es importante tener en cuenta que las referencias y las fuentes tienen que estar presentes siempre siempre en los artículos de la Wikipedia es decir que necesitan tener fuentes de información para que nosotros podamos de alguna forma comprobar y también confiar en esta información luego puede puede haber también casos en los que empresas asociaciones partidos políticos que intenten de alguna forma limpiar su imagen a través de la Wikipedia y debemos ser conscientes nosotros de revisar que lo que se está publicando en un artículo de la Wikipedia en cualquier artículo pues no es promoción no es como se diría como una como una broma o una un anuncio publicitario porque podría haber por ejemplo hay artículos de productos como de Coca-Cola Pepsi y estos pues que constantemente van cambiando porque pues se va añadiendo información de sus productos de campañas publicitarias entonces es importante también saber este tipo de cosas y distinguirlas y ya por último es importante también preguntar a un experto cuando no sabemos sobre si el artículo que le estamos leyendo o un post en las redes sociales es correcto o no entonces es importante preguntar a las personas que ya conocen del tema o expertos que saben que podrían orientarnos sobre este tema entonces en ese aspecto las las referencias indican muchísimo muchísimo cuán cuán fiable es un artículo dentro de la Wikipedia cuando buscamos tenemos que siempre verificar por ejemplo cuántas referencias tiene en este caso el artículo de Araceli Quiste Neira que es una conocida como Araceli Quiste es una ingeniera astronáutica peruana es una científica de la NASA es de Lambayeque nacida en 1982 entonces todo este tipo de información está citada por fuentes por eso están los números ahí el 1 el 2 el 3 el 4 y por eso es que se pueden también ver esa información en las referencias en la bibliografía entonces lo que vamos a hacer ahora es nuevamente abrir la Wikipedia buscar un artículo de nuestro interés y pues contamos las referencias cuántas referencias tienen los artículos que estamos leyendo o que queremos investigar yo lo que voy a hacer es ir a Wikipedia y presionar la opción de página aleatoria le voy a dar clic y me va a mostrar un artículo aleatorio de la Wikipedia en este caso tengo el artículo roscaderos que es sobre tauromaquia y lo que me interesa en este ejercicio en particular es cuántas referencias tienen tiene dos referencias uno es a un periódico bueno los dos son a periódicos entonces qué pensaría yo de 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 este artículo está bien escrito igual sí si lo leo igual está bien escrito puede estar bien escrito no hay problema ahora cómo puedo saber si puedo confiar o no en la información que está escrita en este artículo pues tengo que ver que lo que se dice está corroborado por alguna fuente ahora pues tiene información relevante solo que las referencias son muy pocas son dos referencias solamente y son a periódico entonces este tipo de indicadores nos permiten a nosotros identificar que cuando un artículo de la Wikipedia es o no es de buena calidad entonces me gustaría que los que revisen en los que están en casa revisando algún artículo de la Wikipedia puedan decirme cuántas referencias tiene tiene su artículo ahí nomás no estás trabajando tú estás trabajando acá todo está abierto ¿cuál no? esto esto eso es pesar a ver eso es lo que sea cierra lo que entra no ahí yo no había abierto nada estaba en carpeta ok vamos a intentar con otro artículo también voy a hacer el mismo procedimiento voy a voy a presionar página aleatoria y en este caso tengo edificios más altos de Caracas el artículo de la Wikipedia y lo que me interesa pues son las referencias en este caso este artículo tiene 14 referencias el contenido no es tan extenso sin embargo creo que se justifica con 14 referencias y como ya les he mencionado varias veces un artículo de la Wikipedia no es digamos algo en lo cual nosotros digamos ok es todo es todo lo que se puede averiguar sobre un específico tema sino que un artículo de la Wikipedia es el punto de partida es el comienzo para nuestra investigación es como empezamos a leer sobre edificios más altos de Caracas luego leemos sobre el artículo como tal y luego vamos a explorar más sobre estos edificios en la referencia y vamos a encontrar mucha más información relacionada en profundidad sobre edificios más altos de Caracas entonces la Wikipedia es un punto de partida tómenlo como un inicio para su investigación y luego profundicen más en la referencia y luego ya empiecen a buscar muchos más recursos que pueden avalar su 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 investigación nuevamente hago página aleatoria en este caso tengo una taxonomía que es Euripus Cianipenis que es en este caso tiene solamente una definición donde se encuentra y una referencia en este caso debe ser a una a un católogo de biología entonces en este caso puedo yo irme directamente al catálogo y describir o leer más acerca de este de este artículo de este tema moda taxonomía Jonathan Freeman actor y no tiene referencia pues en este caso podríamos empezar a dudar un poco de la información que se brinda en este en este artículo bien ¿qué más tenemos? hemos visto las referencias pues ahora ¿cómo podemos evaluar entonces un artículo de Wikipedia con todas las directrices las métricas que hemos mencionado un poco las pautas o los indicadores pues entonces tenemos que considerar que si un artículo de la Wikipedia contiene varias referencias a fuentes confiables es un punto a favor si tiene una sección introductoria detallada y clara es un punto a favor por ejemplo la taxonomía que habíamos leído no tenía ni un párrafo entonces no es un punto a favor es un punto en contra abarca diferentes aspectos relevantes de un tema es decir cuando un artículo de la Wikipedia se describe pues este no solamente habla sobre la biografía de una persona de algo o alguien sino más bien detalla la biografía sus proyectos sus creaciones producciones y demás entonces no solamente se queda con la biografía entonces por eso tiene que ser tiene que abarcar varios aspectos sobre un tema el contenido es equilibrado y organizado cuando hay un índice hay varios apartados hay varias secciones hay varias referencias entonces eso también cuenta como un punto a favor y también si está escrito desde un punto de vista neutral es decir que cuando leamos el artículo pues no se no se sienta que están intentando favorecer a esta persona a este algo o alguien cuando se describe este artículo entonces es importante notar esto luego también en el lado digamos negativo o como reconocer que un artículo es de mala calidad pues si no tiene referencias pues dudamos claro no tiene referencias entonces no tenemos cómo avalar la información que se describe en la Wikipedia hay artículos también de la Wikipedia que tienen una plantilla de advertencia y vale vamos a buscar ahora que se me ha ocurrido un ejemplo entonces si un artículo tiene una una plantilla de advertencia que dice ok contiene pocas referencias debemos empezar a dudar también de este artículo o a lo mejor podemos empezar a completar la información después si contiene errores autográficos o gramaticales cuando un artículo contiene estos errores pues si es un indicador de que quien lo ha escrito pues tenía mucha prisa y no se tomó el tiempo suficiente para poder revisar los detalles del contenido si está correcto si no entonces también podemos durar en ese aspecto si contiene información desactualizada sobre un tema actual por ejemplo cuando vamos al artículo de de la ciudad de Ayaviri ¿será que el el alcalde actual es el que está descrito en la wikipedia? pues los que puedan revisar por ejemplo quien es el alcalde o sea vayan al artículo de wikipedia de su distrito o de su ciudad y díganme si el alcalde o las autoridades electas están descritas correctamente en ese artículo después ¿qué más? contiene opiniones y juicios de valor sin ninguna fuente a veces pues cuando alguien quiere favorecer o desfavorecer algo o alguien pues escribe también comentarios ahí como opiniones y juicios sin valor entonces lo que les quería mostrar aquí a ver si ando de pasar aquí quería revisar un artículo que se ha creado ahora último ¿alguien conoce a Yerita Lizette? bueno yo creo que yo la conozco creo que hay personas que las conocen también dentro de los participantes perfecto Yerita Lizette por supuesto y de hecho Yerita Lizette está en su gira europea estuvo en Madrid Barcelona estuvo en Firenze aquí cerquita que está unas cuatro horas más o menos de aquí donde vivo me hubiese gustado ir pero no podía fin de semana largo entonces pues ha ganado bastante peso Yerita Lizette a nivel de la comunidad vamos a ponerlo así y pues tiene una representación bastante amplia y ahora se ha escrito ya un artículo sobre Yerita Lizette y tiene una advertencia que dice es un posible contenido publicitario autopromoción Entonces esto se lo ponen a veces de forma automática porque ven que ha sido creado a través de un taller o por ejemplo hay una siempre hay cada año en Wikipedia lo que hacemos es llamamos a convocatorias para escribir artículos en la Wikipedia y lo que queremos es por ejemplo mejorar la presencia de artículos de mujeres en la Wikipedia entonces hacemos un meeting un webinar también donde explicamos un poco hacemos una lista de personas relevantes para una comunidad o para una sociedad las listamos y empezamos a hacer investigación empezamos a buscar su biografía empezamos a buscar información relevante libros revistas noticias todo acerca de esta persona y armamos el artículo y a veces este tipo de talleres o webinars pues producen artículos como este el de Yavita y Set y que son que están bastante completos solo que al ser nuevo y al ser producto de un taller pues también se ponen estas notificaciones o estas advertencias pero eso no quiere decir que el artículo se vaya a borrar es solo que es como una especie de advertencia para que podamos mejorarlo entonces si vemos un poco su historial vamos a ver que el artículo se creó el 29 de marzo de 2023 es decir hace como dos semanas lo creó Mika de Viaquia me parece que es italiana y empezó a crear el artículo luego ya otros usuarios como Saloka Kaleidoscopic en fin Obruni Consuelo Fernández en Carlo Brecha en fin yo conozco algunos de estos que hablamos siempre acerca de editar artículos y pues estamos intentando mejorar digamos este artículo para que no se borre porque creemos que es relevante para nuestra comunidad y debemos hacer que prevale entonces y ahí puedes ver por ejemplo quienes están editándolo incluso tú puedes editar y cambiar y mejorar y hay otros casos por ejemplo no sé si todavía estará hay ejemplos en los que en este caso por ejemplo este artículo está calificado también como de autopromoción porque el mismo organizó un taller y el mismo organizó el taller para que creasen un artículo de él mismo entonces tampoco es la mejor forma de actuar no está siendo neutral tampoco está siendo responsable con las directrices de la wikipedia entonces y por eso tienes este este anuncio de advertencia bien ¿qué más tenemos entonces? ah y quería mostrarles también eso ¿verdad? a ver vamos a ver de Ayaviri bueno aquí tenemos información de Ayaviri cuántos habitantes tiene la bandera el escudo toponimia un poco de su historia y quiero saber un poco quién es el alcalde ¿el alcalde es Esteban Álvarez Jaza? ¿es correcto? aquí me pone que es del 2019 al 2022 entonces este tipo de artículos podemos actualizar nosotros fácilmente exacto Ángel era ¿no es cierto? y no está todavía la información cuando un estudiante va a buscar información o cuando alguien de fuera busca información acerca de Ayaviri y encuentra pues que el alcalde es todavía Esteban Álvarez al menos del periodo 2019 2022 pero que nosotros ahora que sabemos cómo editarlo pues podemos ir y cambiarlo directamente y poner quién es el alcalde actual de Ayaviri luego también podemos añadir más fotos ampliar el contenido y demás estos eran los ejemplos que quería ponerles bien entonces en este afán de facilitar por ejemplo acceso a fuentes académicas de calidad aquí un artículo de la Wikipedia pues sea de buena calidad en la Wikipedia o la Fundación Wikimedia como tal también permite el acceso a artículos académicos fuentes científicas a todos los voluntarios que editen o contribuyan a la Wikipedia por ejemplo este link de wikipedialibrary.wikimedia flabs.org es básicamente una biblioteca donde los editores de la Wikipedia pueden ir y acceder a revistas de investigación o noticias o fuentes de calidad libros y demás y para poder acceder a esta biblioteca digamos de la Wikipedia pues tienes que tener una cuenta con una antigüedad mínima de 6 meses un mínimo de 500 ediciones un mínimo de 10 ediciones en el último mes entonces una vez que completes estas características o estos requisitos pues puedes acceder también tú de forma gratuita y libre a estos recursos de la Wikipedia hay también recursos o proyectos hermanos de la Wikipedia como son este wikisource.org lo que almacena libros y los hace de forma que puedan ser accesibles para todos los públicos son de acceso abierto y están libres para su consumo entonces ok ahora lo que vamos a hacer es un resumen pequeño y me gustaría que por favor participen de esto en el chat vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto ahora en el módulo 2 así que por favor atentos a las preguntas ¿qué deberían hacer tus estudiantes si ven este aviso en un artículo de Wikipedia? el aviso dice este artículo o sección tiene referencias pero necesita más para complementar su verificabilidad entonces ¿qué hacemos? alternativa somos más críticos con la información que nos cita fuentes buscamos fuentes externas para continuar su búsqueda de información o alternativa B cerramos Wikipedia inmediatamente toda la información en ese artículo es falsa o está incompleta ¿qué hacemos? Antonio dice la A es correcto entonces cuando vemos este tipo de advertencias no nos asustemos es simplemente eso una advertencia que nos indica que tenemos que ser más cuidadosos con esta información pero que podemos de alguna forma pues encontrar a lo mejor referencias y citas que puedan validar esta información ¿qué indicador de calidad positivo puedes identificar en este artículo? alternativa tiene abundante y balanceada información acerca del tema alternativa B tiene referencias que nos ayudarán a verificar la información y continuar nuestra búsqueda el artículo es simplemente sobre la ciudad Samsung en Corea y tiene dos, tres párrafos de información y tiene cuatro referencias entonces Antonio dice la B es correcto este artículo no es tan amplio sin embargo tiene referencias que nos pueden ayudar a empezar o a ahondar nuestra investigación acerca de este tema o de esta ciudad en este caso ¿dónde podemos encontrar la fecha en la que este artículo fue actualizado por última vez? alternativa A en el historial alternativa B en la información personal o alternativa C en la biografía en la A en el historial es correcto en el historial podemos ver quién actualizó por última vez qué es lo que se modificó en qué hora qué usuario y podemos incluso ver la fecha en la que fue creado ¿dónde podemos encontrar más información de este artículo o página? en la sección A en la discusión alternativa B en la información personal o alternativa C en las herramientas aquí en la C es correcto en la C en la sección de herramientas tenemos un apartado que dice información de la página y con esto ya podemos obtener la información detallada de esta página quién lo ha creado cuántos editores cuántas ediciones muy bien enhorabuena hemos completado ya el módulo 2 de este webinar de este curso de formación así que mis felicitaciones a todos los que están participando activamente y están atendiendo ya sea de forma remota a través de su computador de su teléfono entonces estoy muy contento de que puedan llegar hasta aquí y lo que viene después es vamos a adentrarnos un poco ya en el módulo 3 que es ya la creación de la información aquí vamos a ver un poco más sobre crear nuestra cuenta en la Wikipedia sobre cómo crear nuestros hacer nuestras primeras ediciones así que lo que vamos a hacer ahora es una pausa una pausa cortida de 5 minutos en este lapso de tiempo pueden escribir sus preguntas en el chat pueden cambiar de posición pueden buscar algo para tomar o para comer pueden descargar la guía docente también pueden revisarla en fin entonces dentro de 4 o 5 minutos nos volvemos a encontrar y empezamos arrancamos otra vez así que cojan un poco de agua y refresquense un poco un poco de agua y ¡Gracias! Gracias. 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 Lo acerca de esta persona y armamos el artículo. Y a veces este tipo de talleres o webinars, pues, producen artículos como este, el de Yadita y Zed, y que son, que están bastante completos. Solo que al ser nuevo y al ser producto de un taller, pues, también se ponen estas notificaciones o atrasado latente. También se ponen estas notificaciones o atrasado latente. También se ponen estas notificaciones o atrasado latente. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, continuamos. Ok. Entonces, ya hemos visto el módulo 1, que es el acceso a la información. El módulo 2, la evaluación de la información. Y el módulo 3, que ya este es técnicamente la creación de la información. ¿Cuáles son las pautas para editar en Wikipedia? Lo primero, ser valiente. Es decir, Wikipedia no solo te permite crear y modificar artículos, sino que te anima de alguna forma, como hemos visto en el caso del artículo de la provincia de Avili, pues hay información que está desactualizada. Podríamos empezar por ahí, simplemente haciendo clic en editar y empezando a cambiar la información. También no esperemos a que alguien más lo arregle. Es decir, podemos arreglarlo nosotros, modificar, mejorar el artículo, sin necesidad de tener que esperar a alguien más a que lo haga. Entonces, pongámonos manos a la obra. El tiempo que nos toman escribir acerca de un problema o quejarnos sobre algo, pues lo podemos invertir mejorando la enciclopedia. La primera vez que editemos, o las primeras veces que lo hagamos, pues no, siempre va a ser la mejor. Y van a haber editores expertos que nos van a, de alguna forma, enseñar cómo debería hacerse tal corrección, tal edición. En ese sentido, se tiene que, tenemos que ser de alguna forma humildes, pero siempre con las ganas de poder editar artículos. Es decir, nos van a corregir y nos van a, a lo mejor, eliminar lo que hemos editado, lo que hemos cambiado. Pero es un proceso de aprendizaje también. Ahora, ¿por qué es importante que nos creemos una cuenta en Wikipedia? O sea, no es necesario, no es obligatorio y tampoco es requerido. Es importante porque, si por ejemplo, creamos un artículo sobre algún lugar turístico del distrito de, o de la provincia de Melgat, o de alguno de sus distritos, y queremos que cada vez que alguien edite esa información, pues nos notifiquen y queremos, porque queremos mantener la información correcta en ese artículo. Entonces, la única forma de contactarnos a nosotros, si no, si, si tenemos una cuenta de usuarios, es a través del correo. Entonces, si no creamos una cuenta, pues nadie nos va a poder contactar a nosotros cuando alguien edite, elimine o borre nuestro, nuestro artículo que hemos creado. Para crear es simple, elegimos un nombre de usuario, como lo hacemos en casi todas las plataformas digitales, elegimos un nombre de usuario, luego podemos crear nuestra propia página de usuario, que voy a mostrarles algunos ejemplos, desde muy simples, desde solamente tu nombre, o hasta escribir tu biografía en esa página de usuario. También te permite comunicarte con otros editores, es decir, teniendo una cuenta puedes contactar con editores expertos que pueden ayudarte, y también puedes editar sin revelar tu dirección IP, es decir, que no es necesariamente obligatorio crearse una cuenta, pero es recomendable. Si lo que quieres es contribuir más periódicamente, y que podamos, dentro de la comunidad, reconocer tu esfuerzo como editor. Para crear la cuenta, pues lo único que tenemos que hacer es irnos a Wikipedia, y hacer clic en el apartado crear una cuenta, en la parte superior derecha, y luego nos aparecerá un formulario como este, que está a la derecha, y nos dirá, escribe tu nombre de usuario, puede ser el que ustedes quieran, en este caso, por ejemplo, el mío es elwin LHQ, que es elwin mi nombre, y LHQ por mis apellidos. Una contraseña, que ustedes decidan, que se acuerden, confirma la contraseña, luego se recomienda lo del correo electrónico, porque es la única forma de notificarnos, por ejemplo, cuando alguien modifica algún artículo que estamos editando, y esto ya es un CAPTCHA de seguridad, que es un código que nos permite identificarnos como personas humanas, y no como algoritmos o bots que están dentro de internet. Y le ponemos crear cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer así muy rápido, en un par de minutitos, es irnos a wikipedia.org, y hacer clic en crear cuenta. Para esto, yo voy a salir de mi cuenta. Muy bien, tengo, deberían tener esta página, ustedes también. Y le voy a poner crear cuenta. Y me va a mostrar el formulario, donde puedo ingresar, mi, datos de usuario, contraseña, confirmar la contraseña, una dirección de correo electrónico, recomendado, y completar estas letritas, o código que aparece aquí, en esta caja de texto. Y luego, ponerle clic en crear tu cuenta. Entonces, el link para que puedan crear su cuenta, es el que esté en el chat. Y con eso, ya acceden directamente al formulario, y pueden crear una cuenta. O los que ya lo tengan, pues también pueden, escribirlo en el chat, y decir, ya me he creado una cuenta. Y, pueden crear la cuenta, mientras sigo explicando acerca del tema. Y luego, una vez que creen la cuenta, la única opción para acceder es, a través del, del icono, o del botón acceder, le ponemos acceder, ponemos nuestro usuario, y nuestra contraseña, y le ponemos acceder. y ya podemos acceder a nuestra página de Wikipedia. Y como, en el caso normal, ustedes deberían tener su nombre, o de usuario, en esta parte de arriba, pero de color rojo. ¿Vale? Y ya sabemos que los, que el color rojo, son, páginas, o artículos de la Wikipedia, que todavía no existen. Pero que he recomendado, que exista. El mío está en azul, porque yo ya he creado mi página de usuario. Entonces, le hacen clic a su nombre de usuario, y aquí ustedes, pueden poner, información acerca de ustedes, qué es lo que hacen, alguna frase célebre, acerca de ustedes, su trabajo, cómo se pueden contactar con ustedes, qué es lo que hacen, los proyectos que están desarrollando, cuántos idiomas hablan, y también pueden traducir esta página, en varios idiomas. Así que las personas, de otros grupos, de voluntarios, ya sea de otros países mismamente, pues pueden leerlo en inglés, pueden leerlo en quechua, o en español. Entonces, también les das esa opción. Y para crearlo, pues es lo mismo. Simplemente es, en este caso yo tengo mi, cuenta de usuario en meta, y le ponemos en editar. Y en editar, pues ya podemos empezar a editar. y le ponemos en editar. dentro de la Wikipedia es súper súper sencillo así que solamente es llenar un formulario con nombre de usuario y correo electrónico y ya está luego hemos visto también cómo lucen las páginas de usuario, una vez que crees tu cuenta pues puedes crear tu página de usuario con información acerca de ti si es que lo deseas hay personas que por ejemplo escriben acerca de ellos, su nombre completo qué es lo que hacen, en qué proyectos trabajan, acerca de ellos acerca de su trabajo también en cuántos idiomas están su página de usuario o hay personas por ejemplo que solamente ponen su usuario qué idiomas hablan, español inglés y ya está y los demás son insignias de proyecto entonces siempre depende de uno mismo qué información quieres revelar, si quieres mantenerlo de forma anónima también puedes poner un nombre de usuario que no se relacione con tu nombre verdadero también puedes poner información muy concisa sobre lo que haces pero no revelando tu identidad eso ya es depende de cada uno entonces han visto que es súper sencillo poder editar la página de usuario de su cuenta en Wikipedia así que lo pueden hacer y los que puedan hacerlo enhorabuena y pueden copiar por ejemplo el link de su usuario el URL o el link al chat así lo podemos también comentar aquí y también se les puede ayudar a editarlo mismamente bien entonces las primeras contribuciones por ejemplo es que podamos de alguna forma hacer crear nuestro usuario nuestra cuenta y luego cuando por ejemplo leamos sobre un artículo y nos vayamos a la sección de historial podemos a mí me encanta la música de Yanita Lisette pues y me ha sorprendido el que hayan creado el artículo de Wikipedia es más pensaba hacerlo si no lo hubiesen hecho ellos pues lo hubiera hecho yo y me voy al ver historial estoy he iniciado mi sesión he iniciado mi sesión aquí aparece mi nombre entonces me voy al ver historial del artículo de Yanita Lisette me voy hasta abajo y le digo Mika de Viaca gracias por crear el artículo y le pongo agradecer y ya está entonces ya he agradecido a la que creo el artículo y eso ya cuenta como una contribución dentro de la Wikipedia el hecho de agradecer la creación de un artículo bien entonces para agregar una referencia bibliográfica a cualquier artículo de la Wikipedia hemos visto también que se puede hacer editando es decir solamente tenemos que ir a algún artículo de Wikipedia hacer clic en editar seleccionar edición visual porque a veces hay edición de código también entonces edición visual y luego seleccionar el texto que queremos editar o referenciar y le ponemos citar y ya nos aparecerá un cuadro un formulario donde podemos agregar la cita o la referencia bien dentro de la Wikimedia de la Fundación Wikimedia dentro del equipo de Wikimedia Educación también se han conformado grupos de trabajo a nivel del mundo y estos las filiales por ejemplo las filiales oficiales de la Wikimedia donde hay personas trabajando a tiempo completo en los proyectos de la Wikipedia Wikidata y otros hermanos proyectos dentro de la Fundación Wikimedia pues existen a nivel del mundo y estos son de color celeste ejemplo México Chile Argentina en Europa son casi todos en Rusia Estados Unidos también Canadá entonces hay hay grupos oficiales que trabajan ahí a tiempo completo sobre en la Wikipedia pero no solamente editando artículos sino haciendo campañas para que organizaciones asociaciones y instituciones puedan colaborar y contribuir al crecimiento de la Wikipedia y no solamente de Wikipedia sino de todos sus hermanos en conjunto porque la Wikipedia por ejemplo no funciona sola si tú quieres subir imágenes tienes que hacerlo en un proyecto hermano de la Wikipedia para poder añadir imágenes o si quieres poner videos audios y demás luego también tenemos los grupos de usuarios de Wikimedia con un enfoque geográfico es decir hay grupos de usuarios a nivel del Perú están establecidos en Lima hay unos dos tres grupos y luego estamos nosotros en Puno luego están en Brasil también en Bolivia en varios países de África en Asia también y ellos por ejemplo no es que haya algo tiempo completo solamente son voluntarios que se organizan y que trabajan en conjunto editando artículos ¿cuáles son las prácticas para desarrollar el conocimiento comunitario? Wikipedia es una comunidad de personas reales entonces las y los wikipedistas llevan a cabo editatones reuniones concursos de fotografía eventos regionales e internacionales y en este sentido pues es importante que todos los países las comunidades los idiomas estén representados dentro de la Wikipedia porque si tú quieres buscar un artículo sobre un plato típico de tu localidad es probable que no esté en la Wikipedia pero sí hay platos típicos muy conocidos como el ceviche hay platos como por ejemplo platos muy conocidos como pizzas o aperitivos o bebidas productos futbolistas pero de temas locales hay muy pocos entonces es importante que nosotros pues nos veamos representados en la Wikipedia y en todo el movimiento Wikimedia para que podamos de alguna forma hacernos visibles y hacer y ganar nuestros derechos en este mundo digital con esto quiero decir que los editores que contribuyen a la Wikipedia son de todas las nacionalidades hablan muchos idiomas comparten trabajan en comunidad así que el siguiente puede ser tú si alguno está muy motivado en seguir contribuyendo con Wikipedia en implementar el programa pues no duden en contactar con nosotros nosotros vamos a apoyarlos durante todo el proceso y pues no tengan duda de que este proceso de contribuir a la Wikipedia es muy gratificante no solo porque haces reconocer tu derecho de estar presente como comunidad en internet sino también porque es conocimiento que tiene que permanecer y documentarse en el tiempo y no lo va a hacer alguien más tienes que hacerlo tú en este caso lo hacemos nosotros así que los invito siempre a que ustedes puedan ser los próximos editores de la Wikipedia con esto hemos completado el módulo 3 ya nos falta muy poco para acabar así que enhorabuena por completar el módulo 3 aquí ya son las 2.50 de la mañana así que todos estamos haciendo un esfuerzo tremendo por llevar a cabo este webinar y siempre agradeciendo a la UGEL por esta oportunidad entonces enhorabuena a ustedes y queda siempre en pendiente todavía lo del trabajo final y vamos a hablar ahora sobre la certificación entonces no vamos a hacer esta pausa de 5 minutos que estaba programado porque si no nos va a ganar el tiempo y queremos acabar exactos así que esta parte va más ya para la certificación del programa de formación Leamos Wikipedia en el aula por la fundación Wikimedia y en este caso también con el apoyo y el soporte de la UGEL y queremos pues que se certifiquen docentes con 36 horas de aprovechamiento entonces y como ya atendieron ayer y hoy al curso lo único que les faltaría es simplemente preparar este plan de lección que es una actividad que ustedes llevan a cabo como un juego o una actividad práctica una tarea para los estudiantes y la única el único cambio digamos en este plan de lección es que ustedes puedan hacer uso de la Wikipedia o requerir el uso de la Wikipedia dentro de esta actividad este formato de actividad preguntas de descubrimiento resumen de la lección preparación introducción es recomendado no es obligatorio porque cada docente tiene una asignatura diferente y cada asignatura a veces se aborda de formas diferentes con métricas diferentes entonces este formato puede que no esté adaptado a vuestra asignatura pero pueden utilizarla como referencia sin embargo pueden ustedes decidir si tienen ya una actividad diseñada específica para trabajar con enciclopedias con diccionarios por ejemplo en temas de arte música con canciones y demás pues pueden simplemente en lugar de utilizar un diccionario pues utilizar la Wikipedia para encontrar palabras en lugar de investigar acerca de biografías autores comidas platos típicos pues pueden utilizar la Wikipedia como recurso principal y pueden enviarme esto en una página de resumen de que trata la actividad que recursos necesitas como se hace la actividad como se desarrolla y cual es lo que y que es lo que se pretende lograr con la actividad nada más entonces esta este formato es referencial pero ustedes pueden adaptar el que ya ustedes utilizan normalmente en su salón de clase entonces una vez creado este plan de elección ustedes pueden enviarlo a wikimediaandes arroba gmail.com hasta la fecha del 30 de abril y luego ya recibimos los planes de elección de ustedes los enviamos a la fundación Wikimedia y los certificamos la fundación Wikimedia y los Helmergad por 36 horas de aprovechamiento estos planes de elección también hay ejemplos de estos planes de elección en la guía docente que les hemos facilitado los que lo han descargado y pueden ver hay ejemplos en matemáticas en comunicación en idiomas en arte en fin hay muchos ejemplos que ustedes pueden adaptar a su a su necesidad entonces pueden revisar estos ejemplos también y ver que y ver cómo adaptarlo y pueden enviarnos esos ejemplos también y con esto queremos de alguna forma pues evaluar no solamente nuestro nuestro desempeño como como formadores sino también vuestro desempeño como participantes porque es la forma en que ustedes pueden demostrar lo aprendido y esta actividad pues también nos permitirá en un futuro participar de muchas de algunas conferencias que vamos a organizar nosotros a nivel de Sudamérica y los mejores trabajos pues van a ser presentados ahí con nombre el trabajo incluso van a ser evaluados y posiblemente reciban algún apoyo de parte de la fundación también estos estos planes de elección como ya dije los ejemplos así sugeridos están también en el anexo de la guía docente y estos trabajos pues pueden enviarlos en formato PDF en Word en Google Docs como imagen JPG la cuestión es que se pueda leer y que se entienda es solamente eso entonces podemos revisar la guía docente no sin antes quiero completar con algunas preguntas frecuentes que tenemos aquí qué pasa si no envío mi trabajo en la fecha límite bueno nosotros realmente queremos que todos los trabajos se envíen en la fecha límite que es fin de mes y si no pudieses por alguna circunstancia pues avísanos con antelación y vamos a poder extenderte el plazo para enviarlo y así podamos enviar en un grupo todos los planes de elección a la fundación para que los verifiquen y los validen y los podamos certificar entonces ¿qué criterio hace válido mi trabajo? pues como ustedes ya son docentes y también ya han implementado ejercicios tareas juegos dentro del aula pues la única condición es que adapten estos ejercicios estas tareas estos juegos con incorporar la wikipedia en estas actividades y con eso ya es suficiente es decir no tienen que modificar nada más solamente que en las actividades que ustedes diseñen en el aula pues incluyan la wikipedia como un recurso que se está utilizando ¿cómo puedes presentar un trabajo de alta calidad? pues presenta una idea original algo que se te ha ocurrido a ti y que lo has desarrollado ya lo has implementado a lo mejor eso está súper súper bien e intenta también centrarte en los objetivos de aprendizaje que es lo que quieres demostrar con esta actividad con este plan de elección y también incluye una actividad de evaluación o demostración de aprendizaje entonces nos quedamos contentos de leer con mucha ilusión vuestras ideas vuestros planes de elección y como ya os dije pues los mejores planes de elección serán publicados y sugeridos para los docentes en los países que son parte del programa y en futuras publicaciones y reportes de esta experiencia de aprendizaje entonces si tienen alguna duda o pregunta no duden en escribirnos ya sea acerca del trabajo final acerca de las presentaciones de la guía docente en redes sociales así que siéntanse libres de preguntarnos sobre cualquier cosa antes de terminar creo que me da tiempo para revisar la guía docente si la tengo por algún lado no duden me parece que no lo tengo bueno entonces si hay alguna duda o pregunta por favor este es el momento antes de que podamos finalizar y si tienen alguna duda comentario este es el momento he visto que están participando también a través de facebook me da mucho gusto y creo que es importante que siempre estemos en constante actualización en temas de de wikipedia, tecnologías webinars, talleres workshops en general entonces eso está muy muy bien creo que no hay no hay preguntas así que yo quiero agradecer muy profundamente a a Rómulo, Humberto a toda la UGEL Melgar a todos los participantes docentes, directores coordinadores y demás pues por esta oportunidad de poder acercarme a ustedes y traerles este programa de formación leamos wikipedia en el aula que en coordinación con la fundación wikimedia y la UGEL Melgar pues estamos presentando en modalidad webinar y en formato online y agradecer sinceramente por todo el esfuerzo que están haciendo ustedes también como docentes por mejorarse cada día por seguir aprendiendo nuevas cosas y por fomentar una educación de calidad en los estudiantes así que no me queda nada más que agradecerles por su participación espero con de verdad con muchas ansias recibir vuestros trabajos finales si tuviesen alguna duda no duden en contactarse con nosotros estamos gustosos y prestos para apoyarles y sea la duda que sea cuestiones ya sea sobre el programa sobre algún curso webinar pues yo voy a estar siempre intentando apoyar a UGEL Melgar en la unidad de TIC también porque es importante tener este tipo de curso así que yo desde ya me siento honrado por esta oportunidad y espero y les auguro muchos éxitos también en la continuación de estos webinars a UGEL Melgar porque sé que lo están haciendo muy bien y tienen muy buena acogida y veo que hay mucho interés también por parte de los docentes así que solamente me despido y muchísimas gracias a Humberto otra vez a Rómulo y a toda la UGEL Melgar docentes participantes muchísimas gracias de la UGEL Melgar de la UGEL Melgar la UGEL Melgar a todos los docentes quienes han estado participando en estos dos días del webinar ¿no? como herramienta para el aprendizaje de las y los estudiantes en esta aula que estamos muy agradecidos por su participación también en siguientes webinars para formarte algún momento que ha sido indicado profesor Humberto, vamos a estar a parte de la corporatología de Melgar de igual manera el área de gestión pedagógica, profesor Julio Antonio Jara Aguirre les quedamos muy agradecidos por su participación, de igual manera a Elwin muchas gracias por su participación en estos dos días 11 y 12 de abril donde hemos estado participando en este fue agradecido será hasta la siguiente oportunidad una buena gracias Gracias. 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 Gracias.